¿Tatuarme o no hacerlo? Esa es la pregunta que a miles de jóvenes se hacen. ¿Será bueno o malo? ¿Hará daño a mi cuerpo? ¿Y si me arrepiento después? Todos tenemos una opinión, pero hoy te invito a ver ¿Qué dice la Biblia? Un tatuaje es una modificación del color de la piel en el que se crea un dibujo, una figura o un texto que se plasma con agujas u otros utensilios que inyectan tinta o algún pigmento bajo la epidermis. Ciertos datos revelan que entre el 80 y el 90% de las personas con tatuajes quieren eliminarlos en algún momento de sus vidas. Por eso hoy, te quiero dar tres verdades que la Biblia enseña acerca de los tatuajes. Primero, Dios prohíbe imprimir cosa alguna en nuestro cuerpo. En Levítico 19.28 dice Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. En los mandamientos que Dios le había dado a Israel en el tiempo de Moisés, habían leyes ceremoniales y leyes morales. Las ceremoniales eran tales como guardar el sábado, ofrecer los sacrificios por el perdón de sus pecados, entre otros, los cuales eran simplemente mandamientos revelando la llegada del Mesías en el cual se cumplirían todas estas leyes ceremoniales. Por eso Jesús dijo que Él había venido a cumplir la ley, no a seguir guardando toda la ley, sino a cumplir la ley en sí mismo. Pero Él sí guardó todos los mandamientos morales que había establecido desde tiempo atrás. Leyes tales como no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Todas ellas siguen en pie hasta el día de hoy. ¿Por qué entonces el mandamiento de no tatuarme es algo moral y vigente todavía hoy? Porque Dios es todavía aún más celoso con nuestro cuerpo pues es templo del Espíritu Santo como se nos enseña en 1 Corintios 6.19. Por eso podemos decir que marcar nuestro cuerpo va en contra de la palabra de Dios. Segundo, no importa el mensaje, aún así es pecado. Muchos afirman que si el tatuaje tiene un mensaje positivo o cristiano, tiene justificación para con Dios y que incluso es bueno para demostrar mi fe hacia los demás. Pero en el Evangelio, el fin no justifica los medios. Es antibíblico romper un mandamiento de Dios para demostrar mi fe hacia otros. Había un rey en Israel llamado Saúl, el cual había sido enviado por Dios a eliminar a todo el pueblo a malecita y no dejar nada ni nadie con vida. Él fue y peleó pero no obedeció a la palabra de Dios pues dejó vivo al rey y a algunos de los mejores ganados. Cuando el profeta Samuel le confrontó, Saúl replicó que había hecho esto de dejar vivas las ovejas con el propósito de ofrecerlas en sacrificio a Dios. Era una buena razón pero la respuesta del profeta de Dios fue esa. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y esta es una enseñanza importante para todo aquel que quiere agradar a Dios. Desde aquel día Saúl quedó desechado como rey de Israel pues había desobedecido la palabra de Dios tratando de llegar a un fin aparentemente justificado. Tercero Si has venido a Cristo con tatuajes ya en tu cuerpo no es necesario quitar el tatuaje de tu cuerpo pues ya Dios te ve como un hombre nuevo y limpio. Segundo de Corintios 5.17 dice De modo que si alguna está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que no te avergüences delante de Dios por los errores del pasado pues Él nos perdona y nos hace nuevas criaturas. Hola soy el doctor Abel Mora quiero hablarle acerca de los tatuajes y de la tinta que contienen los tatuajes con lo que las personas se hacen los tatuajes. hemos descubierto que en los últimos años han incrementado enormemente las enfermedades producto de esta tinta como ello es la hepatitis C que se ha aumentado un 300% producto de los tatuajes no solo produce la hepatitis C y B sino puede producirte HIV AIDS psoriasis también se ha visto que esta tinta contiene varios metales como es el camion el selenio el mercurio el arsénico que a la hora de metabolizarse en el cuerpo producen cáncer y producen degeneraciones enfermedades degenerativas en el organismo del cuerpo. En los últimos años también hemos detectado estas sustancias han ido a metabolizarse muchas van a parar al hígado produciendo un incremento increíble en lo que es la cirrosis hepática y el cáncer de hígado y está dañando mucho más y está aumentando más las patologías de piel y de cáncer en el cuerpo del ser humano. ¿Me tatúo? Claro que no pues Dios ha dejado claro en su palabra que esto va en contra de sus mandamientos y también hace daño a nuestro cuerpo el cual es templo del Espíritu Santo.